En lo más profundo de las selvas de Costa Rica conocemos al Dr. Michael Morbius que extrañamente viajó para recolectar unos especímenes de murciélagos de una manera muy peculiar y si se están preguntando quién es este Dr. Morbius y por qué rayos está recolectando estos animales pues tenemos que retroceder 25 años al pasado en la ciudad de Grecia donde en un hospital privado vemos llegar a un niño llamado Milo o Milo para los panas en este lugar conoce a un joven Morbius y ambos se hacen mejores amigos porque padece de la misma enfermedad que impide que sus cuerpos produzcan sangre con regularidad por lo que deben estarles transfiriendo sangre muy seguido hasta que un día la bomba de sangre de Milo se daña y Morbius con un lapicero logra desarmar la máquina y repararla salvándole la vida a su nuevo hermano Milo esto no pasa desapercibido por el director de este hospital que al igual que tú y que yo estaba sorprendido de que con un lapicero lograra reparar una máquina tan compleja así que decide mandarlo a estudiar a una escuela para niños genios superdotados mucho mucho más tarde ahora en el presente nos enteramos que Morbius terminó su doctorado a los 19 años y creó una sangre artificial que ayudó a salvar millones de vidas pero todavía no había podido encontrar la cura a su enfermedad por lo que no se siente preparado para recibir un premio Nobel entregado por los reyes de Suecia de vuelta en su laboratorio Morbius hacía experimentos ilegales con los murciélagos que recolectó en la selva amazónica donde trataba de mezclar un gen de regeneración que tienen los murciélagos para generar sangre y por supuesto que como todo esto está en contra de la ley realiza sus experimentos en ratones de prueba con la ayuda de su muy hermosa doctora acompañante llamada Martínez y si, es un nombre y no un apellido y cuando llegó el turno del número 117 todo parecía que no llegaría a ningún lado pero por un milagro de digamos la rosa de Guadalupe este se recupera resultando exitoso este experimento no lo sé Rick, parece falso Morbius va contento a visitar a su hermano Milo el cual seguía haciendo cuidado por el doctor del inicio ambos salen a caminar y Morbius le cuenta a su amigo que casi está por descubrir la cura a sus enfermedades pero necesitaba un último financiamiento a lo que Milo dice lo que sea con tal de caminar sin este bastón 24 horas después en un barco en las aguas internacionales Morbius comienza su experimento con la ayuda de la doctora Martínez y como Morbius no vio al doctor Connors en Spider-Man cuando se inyecta las células del lagarto pues comete el mismo error inyectándose las de murciélago esto se va a poner feo pues si Homero porque a los minutos comienza su metamorfosis así que la doctora asustada abre la cápsula donde estaba encerrado solo para que Morbius mande para el lobby a una persona que los estaba cuidando por lo que vienen los refuerzos que golpean a la doctora así que Morbius libera más sus nuevos poderes y decide mandar para el lobby a todo el mundo al volver en sí se da cuenta que ya puede caminar sin muletas y que tiene unos super músculos que le salieron de la nada y recorriendo el barco se da cuenta de lo que había hecho así que decide borrar las grabaciones de las cámaras de seguridad pide ayuda por radio y asustado salta por la borda y mientras Morbius nada hasta la orilla aprovecho para recordarte que me puedes seguir en mis redes sociales así como también dejar tu me gusta y tu suscribida en este video para continuar creciendo en esta comunidad poco más que unos minutos más tarde el FBI llega hasta el barco y comienza a revisar la escena del crimen descubriendo que a todos los cuerpos les habían drenado toda la sangre mmm bastante sospechoso mientras tanto Morbius como un buen doctor comienza a tomar notas sobre sus nuevos poderes pero tiene la desventaja que debe tomar sangre cada 6 horas pero no hay problema porque recordemos que él inventó la sangre artificial que es casi lo mismo que la sangre normal mmm... donde he visto esto antes bueno digamos que es un homenaje para no decir que es un copia y pega justo entonces por pura coincidencia en uno de sus experimentos Morbius se pone mal porque necesitaba tomar sangre si no perdería el control y justo en ese momento cuando ya estaba por perder el control llega su mejor amigo Milo y lo logra rescatar dándole un poco de sangre artificial y aquí comienzan a discutir porque Milo también quiere esta vacuna para curarse de su enfermedad pero Morbius no quiere dársela porque lo convertiría en un monstruo como él y así están un rato entre que me la des y el otro diciéndole que no hasta que Milo le dice ¿sabes qué? yo me largo ¡Ya me estoy poniendo nervioso! y yo también porque el FBI visita a la doctora Martínez en el hospital y comienzan a hacerle un montón de preguntas sobre el barco y a mostrarle varias fotos de cómo quedaron los mercenarios que estaban en el barco que quién sabe por qué tenían marcas de colmillos en partes del cuerpo tremendo plagio a Drácula la verdad pero no tenemos tiempo de mamadas porque el FBI también se encuentra con Morbius en el mismo hospital y deciden hacerle unas preguntas pero en una celda así que Morbius intenta escapar pero es inútil porque todavía no sabe cómo volar así que el policía de rápidos y furiosos termina capturándolo algunos centímetros más tarde Morbius se da cuenta que dentro de poco ya no le seguirá sirviendo la sangre artificial por lo que trata de hablar con los policías para que lo dejen ir porque él es inocente pero estos obvio que no le creen así que no lo liberan hasta que un día Milo lo visita y aquí nos enteramos que Milo se inyectó la vacuna de murciélago por lo que también tenía poderes como Morbius entonces como Morbius no quería quitarle la sangre a nadie termina peleando con Milo y este decide irse para seguir causando caos en la ciudad porque ya para este punto Milo había mandado para el lobby a varias personas por lo que Morbius se vuelve loco y decide escaparse de su celda para que en unos minutos utilizando su super oído que quien sabe cómo aprendió a utilizarlo se encuentre con Milo que en un giro inesperado se pasa al lado de los malos y comienza a pelear con su ex mejor amigo pero como todavía quedan 50 minutos de película Morbius aprende a utilizar las corrientes de aire para salir volando dejando esta batalla inconclusa que rayos es eso unos momentos después Morbius se encuentra con el amor de su vida la doctora y mientras charlaban en una cafetería escucha que cerca tenían un laboratorio secreto así que decide seguir a los pandilleros para quitarle este laboratorio rápidamente Morbius junto a la doctora Martínez comienzan a buscar una cura para quitarse estos poderes vampíricos pero con un descanso de vez en cuando para intercambiar algo de saliva y en un pim pam pum terminan encontrando la cura pero Milo ataca al doctor que lo había cuidado toda su vida por lo que Morbius va a rescatarlo pero llega tarde y en este momento se da cuenta de que Milo también atacó a la doctora así que Morbius le da un último beso pero la doctora con su último aliento le muerde el labio lo que provoca que salgan unas gotas de sangre lo que hace que Morbius la muerda y al probar la sangre humana libere todo su poder y así comience la batalla final contra Milo al final Morbius termina inyectándole el veneno y no voy a discutir de dónde y cómo salieron tantos murciélagos y mucho menos cómo aprendió a controlarlos ¿está claro? al final Morbius ya sabe cómo volar como un murciélago y descubrimos que la doctora sigue viva datos que serán importantes para una secuela en la escena post crédito vemos la llegada del buitre a este universo que en un pim pam pum no sabemos cómo termina consiguiendo su traje de buitre y se reúne con el doctor Morbius para formar un equipo y hacer algo grande ¿en qué universo están estos dos villanos y contra cuál Spider-Man se enfrentarán? pues todavía no lo sabemos pero estaremos al pendiente de las próximas películas por lo pronto si te gustó este resumen déjamelo saber en los comentarios y no olvides dejar tu like y tu suscribida para que YouTube recomiende aún más este video esto fue Dani te lo resume y nos vemos en un próximo video ¡Chao!